¡Hola, banditas! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Elidia y somos la familia Panda. Oye, chicas, ¿se os ve súper mega contentas? ¡Sí! ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque hemos llegado a los 10.000 en Instagram. ¡Bien! La verdad es que el Lento también es el libro de Elidia es que me sentía mucho. Bueno, pues los 10.000 en Instagram. Es que ya podemos salir por arriba. ¡Sí! Por arriba. Por cierto, chicas, ¿no le habéis dicho a los banditas dónde estáis? Este sitio es nuevo. Sí, estamos en nuestra nueva grabación. ¿Nueva grabación? Sí, es la nueva grabación. ¿Pero dónde estamos? En donde vamos a grabar. Bueno, nuestro nuevo rinconcito. Lidia, ¿tienes un problema? ¿Te pasa algo? Bueno, pues mirad cómo hemos hecho este rinconcito. Faltan muchas cosas todavía. Y ya no se ve el enchufe. No, ya no se ve el enchufe. Menos más que ese finito que me ha dado. Bueno, y aparte, Lidia, por favor. ¿Estamos grabando? Bueno, Lidia, tú también estás muy contenta, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¡Este millón de contenta! Bueno, pues resulta de que hoy no se nos puede olvidar que tenemos que saludar a tres panditas de nuestro Instagram. Que para ello vamos a dejar aquí debajo el Instagram. Que también tenemos... ¿Qué más tenemos? ¡Oh! ¡Que también tenemos TikTok! ¡TikTok! También lo dejamos aquí abajo. Y, bueno, pues en Instagram, hacía una pequeña encuesta que desde aquí os lo voy a explicar. Hay una nueva opción en Instagram que es que puedes hacer una encuesta y dar la respuesta A, B, C y D. Y es muy sencillo. Solo tenéis que presionar con el dedo la pregunta... O sea, perdón, en la respuesta que sea la que más os guste. Entonces, con esto que quiero decir, que a muchos nos habéis escrito por privado y habéis dicho, yo quiero la A, o yo quiero la C, o yo quiero la B. Pero así no vale. Tiene que ser pulsando para que nosotros nos llegue la encuesta. Bueno, la A era un regalo para las chicas. La B era slime. La C era que suponéis de la familia panda. Y la 4 que suponéis de a Lilia y Lilia. Bueno, pues la que ha ganado ha sido la del regalo. Sí, sí. Y bueno, y aquí tenemos el regalo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Oh, Dios mío! Este regalo lo compré para mí. Pero como hace... Unos cuantos de años. Pues creo que fue en el 2006. Lo compré en el 2006. Y estamos en el 2019. Pues tiene 13 años este regalo. ¿Qué puede ser? Yo espero que un chorizo no. Hombre, un chorizo en toda la vida. Esta vida ya caduca. No, pues exacto. Yo espero que un chorizo no. Ni un queso tampoco. Porque cualquiera abriría la caja ahora con esa pestecilla, ¿eh? Bueno. Vosotros sabéis lo que es. Pero no os lo podéis imaginar. ¿Se lo ha contado a las panditas? No. No, las panditas no saben lo que hay aquí dentro. Porque yo nunca... ¡Ah, yo creo que hay un cojín! Puede ser. Porque yo nunca quiero que lo toquéis. ¿Estáis preparadas? Sí. ¿Abrimos la caja? Sí. Esperamos, que le vamos a dar una pista a los panditas. A ver, panditas. Dejadlo en los comentarios. ¿Vosotros queréis que esto, lo que estáis viendo, les va a gustar a las chicas? ¿Alguien de las que hay sentadas tiene hipo? ¿Lililla tiene hipo? Bueno, panditas, dejad aquí abajo si creéis que cuando lo abren las chicas les va a gustar o no les va a gustar. ¿Alía, qué le pasa a tus luces? ¿No las tienes encendidas? Sí, las tuyas sí están, Lililla. Las tuyas no, Alía. Ah, sí. Aquí. Ahí va. Perfecto. Bueno, pues acercamos esta cajita para las chicas, para allá, para allá, para allá. No lo abras todavía, Lililla, se te da el ombligote. Sí, y os voy a decir una cosa. Vamos a ver. Esta caja no trae la mochila de Silvia Sánchez, que fue el regalo que os hizo ella en esa caja. ¿Pesa? Pero te he dicho que no la toque. ¿Pesa? ¿Pesa? Bueno, vamos a hacer una cosa. Lililla, ponte bien. ¿Es una pesa? No. Vamos a quitar la tapa. A ver. Tapad los ojos, tapad los ojos, yo quito la tapa. Venga. Ahora, mirad, a ver. ¿Eso qué es? Eso es para la muñeca, mamá. ¿Esto? No. Esa ropita era de cuando vosotras dos erais unas bebés. Así que puede ser... Mamá, no vayamos a tener un bebé. ¿Vosotras queréis un bebé? ¡No! ¿Seguro que no queréis una hermanita? ¡No! Pues entonces, ¿cómo? Yo no quiero que sea un niño, yo quiero una niña. O sea, tú si quieres hermanita, la hermana no quiere hermanita. Yo quiero una niña. Yo quiero una niña, pero una niña no. ¿Tú quieres un bebé? ¿Tú quieres una hermanita? ¿Tú quieres que tenga mamá un bebé? ¿De verdad? No me lo puedo creer yo, ¿de verdad? Como sea de mentira, de mentira. ¿Y tú, Alia, tú también querrías tener un hermanito ahora? ¿Un hermanito? Sí, es una niña. O entonces sería una hermanita. Sí. ¿Y qué pasa si no es una hermana? Como sea, una hermanita de mentira, de mentira. No, no hay hermanitas de mentira. O la hermanita de verdad o de mentira. O no hay. Venga, a ver, coger esa ropita. A ver, venga, enseñársela a los panditas. ¿Qué hace sentir este bebé? ¡Ah! Bueno, yo sí os digo que vais a tener una hermanita. ¿Lo creéis? No. ¿De verdad que no te lo crees si yo digo que vas a tener una hermanita? Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Bueno. Pues no se toca. A ver. Está duro y está dando. Duro y está dando. Venga, a ver. Primero quiero ver la cara de las chicas. Y luego se lo enseñamos a los panditas, ¿vale? Venga, solo quitamos un poquito el papel. A ver. Quitamos el papel. Es por aquí, cariño. Por aquí. Vaya, no se puede ver. Pues venga, quita otro poquito de papel. ¿Qué será? A ver. ¿Eso qué es? ¿A qué os suena? Sí. Se lo vamos a enseñar a los panditas. Lo suena mucho, pero... ¿Qué dice mamá? A mí te da un infarto. A ti te da un infarto. ¿Y mamá? No nos deja. Pero para el madota, mamá. ¿Eh? Que es para nosotras. ¿El qué? Que sí es para nosotras. Bueno, probablemente si os la estoy regalando. Mira, pandita. ¡Es un bebé de mentira! ¡Es un bebé de mentira! Un momento, lo voy a sacar de la caja y se lo voy a dar a las chicas. No os vayáis, os lo enseño y os cuento la historia de este bebé de ribón. La puedo coger cuando yo quiera. Bueno. Bueno, panditas. Como lo que os comentaba antes. Mira, mira. Esa muñeca lleva conmigo desde el 2006. Fue una de las primeras ribón. Lo compré por internet. Este tiene sus papeles de nacimiento. Bueno, vamos a enseñárselas... Bien, a los panditas. Ellas la han estado viendo muchísimo tiempo en casa, pero... ¿Qué pasaba, chicas, con esa muñeca? No, lo podemos coger. ¿A que no, Lilia? Y mamá vos regañaba, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que ha llegado... Yo creo que ha llegado el momento, porque ya os habéis hecho grandes, de que podáis jugar con ella. ¿Vale? Pero recordad que es como un bebé de verdad. Ya. Bueno. ¡Qué divertida! Vamos a enseñársela a los panditas. Bueno, pues deciros que esta ribón, ¿cuántos años tenía? Trece años. No. Mirad. Mirad. La cabecita. Tiene más años que Alilla y que Lililla. Yo tengo cinco. Sí. Siete. Y aparte, tienen estas fotos de cuando eran bebés con ella. Que a ver si las encuentro y las puedo poner por aquí. O si no, las pondré por Instagram. Bueno. Entonces, ¿le voy a poner a las calcetines? ¿Le voy a poner a las calcetines? ¿Verdad? Tienen frío. Bueno, pues os comiendo. Es de... Sil... De... Ay, que no me acuerdo ahora mismo. Pues se los vi. De silicona. No, este no es un bebé de silicona. Este es uno de vinilo. Está pintado al horno. Y tiene hasta... ¡Oh! ¡Qué felpa más cute! Toma la... Ponle la felpa, venga. Toma. Ahora va. Un bolsillo. De mí. De la muñeca. Bueno, Alilla, desde que conoció a... ¿Cómo se llama, Alilla? Aquí. Aquí tiene un ribón. A Nicole, ¿verdad? A Nicole, sí. Desde que conoció a Nicole. Y estuvo con ella en el cumple. Y ha visto tantísimos vídeos. Le encantan. Y siempre quería ahí uno, ¿verdad, chica? Sí. Pero mamá, ¿qué os ha dicho siempre? No. No se puede. Es un regalo muy caro y muy delicado. Porque también, por ejemplo, a la tata le regalamos uno. ¿Os acordáis? También vamos a buscar la foto y la vamos a poner por aquí. Era súper chiquitira. Pero se lo regalamos ya cuando tenía 10 u 11 años. Fue después de hacer la comunión. Sí, bebé. Porque la tata lo mismo. Le encantaba a este bebé y yo no la dejaba que la tocase. ¿Cómo vas con ese calcetín? Bien. ¿Te damos entonces el carnet de hermana mayor? ¿Te lo aprobamos? ¿O seguimos siendo hermana pequeña porque los calcetines no los ponemos muy allá? Hasta. Bueno, ya no los ponemos. Bueno. ¿Y por qué no los ponemos todos? Venga, ponérselo si queréis. ¿Puedes buscar bien la ropa? Sí, os he traído esa ropita porque si la queríais cambiar. Mucho cuidadito, ya sabéis. Que es súper delicado. Quiero que le pique los botones. Venga. Uy, que se ha agocicado ahí el bebé. Sí, digo. ¡Ay, qué lástima de mi muñeca! Bueno, chicas, tenéis que prometerme que la vais a cuidar muy bien. Sí. ¿Vale? Y con mucho tacto y muy despacito y mucho cariñito. Vaya regalazo para los 10.000, ¿no, chicas? ¿Qué crees? ¿Qué podíamos hacer cuando lleguemos a los 100? Un regalo. ¿Qué regalo? Un regalo de sorpresa. Pero para los 100.000 falta muchísimo. ¡Ah! Uy. Me la puedo quitar. Vale. Pero me la pago. Soy una hija muy fea. Eres una hija, no una hermana. Una hermana. Uy, cuidado. ¡Ay! Alilla, ayúdala con la cabecita. Que mira. Tú la coges, Alilla, y la hermana la desabrocha. Tú cógela como si fuera un bebé. Lililla, la has puesto la celpa que vamos. Fata. Qué pena. Ay, qué pena. Échatela tú así encima. Ahí va. De al culo. De al culo. Bueno, y ahora habrá que buscar un carro para sacar a pasearla a la calle, para llevarla de compra. ¿Puedo coger un carro en metro? Pues, ¿de los de juguete o de los de verdad? Los que tenemos ahí. Esos son muy pequeñitos para este bebé. El azul. El alilla, tú ya se puede desabrochar. Es que son muy chiquitines. Ya son más pequeñitos que un... ¿Le quitamos el pañal? No, el pañal no. El body no se lo quitéis, ¿vale? El body no se lo quitéis. No. ¡Le he visto el pañal! ¡Ay, que tiene un pañal puesto! Pues el pañal tendrá 13 o 14 años. Desde entonces no le he cambiado el pañal. A ver, por la de... Cuidado, cuidado. Por la vieranda. Y siempre cógelas por donde está la ropa, ¿vale? Cuidado de los calcetines. ¡Ay, que chiquito, que chiquito! El body no se lo quitéis. No, el body no. Cuidado con las uñas, ¿eh, litilla? Sí, cuidado. No le quitéis los calcetines. Ya, ¿por qué? Porque se le va a poner los zapatos, los pantalones aquellos. A ver. Venga, ponedle los pantalones. Los pantalones. Venga. Es que tiene... Eso es su pijama. A ver, ¿os ayuda? Bueno, pandita, pues ya le hemos cambiado de ropa. Ya le hemos dado la bienvenida. ¿Deja, sabéis? Perfecto. ¿Y ahora qué? ¿Le decimos adiós ya a los panditas? Sí, una. Dos y tres. Espera, 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 que la hermana tiene un problema con la ferpa. No sé muy bien. Ah, se la quiero dejar aquí al lado de la otra. Venga. Una. Venga, la hermana. Corre. Y tres. Espérate, espérate, que se ponga la hermana en posición. Una, dos y tres. Bye, bye, pandita. Nos vemos en el próximo vídeo. No olvides darle un like, suscribiros y compartir. Ay, los saluditos. ¡Ah! Es verdad que se nos ha olvidado. No, corre, que voy a ir. Sí, ahí va. Venga. Chicas, yo digo, las tres personas que le ha tocado el saludo, ¿vale? Pues os tiráis el besito, ¿sí? Deciros que muchas gracias a todos los que han participado, que estén muy atentos para el próximo vídeo, que lo dejaremos también en Instagram, en un history. Y los tres afortunados del vídeo de hoy son un besito para Yasmí barra baja Lop, que nos ve desde Tarragona, Cataluña. Un besito. ¡Mua! Otro besito para Marta, Guión Bajo Navarro 07, que nos ve desde Málaga, España. ¿Ese besito? ¡Mua! Y aquí la regla. Por último, Locas Tijeras, que nos ve desde Montevideo, Uruguay. ¡Un besito! ¡Mua! Ya sí que sí. ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Dale la campanita! ¡Y deditos arriba! ¡Y deditos arriba! ¡Uh! Me das mucho.